de la semana. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Le platico que este martes dos de julio de dos mil trece durante la sesión ordinaria de la septuagésima segunda legislatura de el congreso local, tanto Alma Rosa, Maena Villalobos, Miriam Heredia Certuche, Bernardo María León Olea y Alejandro González Cusi, rindieron protesta ante los diputados como consejeros ciudadanos del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Socorro Arrellano García, Edel Ulloa Mondragón, Gerardo Andrés Herrera Pérez y Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo son los suplentes. Estos consejeros ciudadanos electos desempeñarán su encargo por un periodo de dos años, a partir del seis de julio de dos mil trece y hasta el cinco de julio de dos mil quince. Ellos tienen la posibilidad de concursar para ser reelectos por una sola ocasión. Platicamos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Laura González nos explica en qué consiste, cuáles son las funciones de este consejo. Mira, al día de hoy se va a renovar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. El tema de tener cuatro consejeros ciudadanos, pues evidentemente es fortalecer las acciones que realiza la Comisión, el plan de trabajo, pero sobre todo generar un organismo de transparencia y relación de cuentas, de un organismo plenamente ciudadano que pueda ir acompañando las acciones, decisiones y ejercicio del presupuesto. A mí me parece que el tema de derechos humanos está muy bien posicionado, pero nos faltan algunas estrategias muy claves como para poder hacer esta dispersión de información a toda la sociedad, todos los ciudadanos, todas las autoridades, porque tiene que ver con uno y otro. El consejo, tenemos hoy una motivación muy especial de que sea un consejo que fortalezca, un consejo que vaya mejorando la actuación, la firmeza, la contundencia de la propia Comisión, y bueno, pues estaremos pendientes de qué se hace. Mira, el consejo está determinado en la ley de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un consejo que da legitimidad, que da fuerza moral, que da todo un respaldo a las decisiones del presidente que hoy hace falta en Michoacán. El tema de nuestro estado no es sencillo, es un tema complicado, tenemos hoy fuerzas federales, fuerzas estatales y municipales, en una situación de contención y de procurar seguridad a los ciudadanos, y en ese sentido, hoy en Michoacán tenemos que tener un consejo ciudadano fuerte, una confusión fuerte a que pueda ir acompañando todos estos operativos y estos procedimientos que se están haciendo en diferentes partes de Michoacán, y en ese sentido, creo que la responsabilidad es muy amplia y el compromiso de ellos que han manifestado ahí está este consejo ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que si necesitan ponerse mucho a trabajar, muchísimo a trabajar, y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre este martes 2 de julio del año 2013, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias doctor Abdiel López Rivera por este espacio en la radio tormenta, gracias mi querido Eli por el respaldo que siempre le has brindado este proyecto, ya está cercano el aniversario de Radio Tormenta, y nosotros muy pendientes de lo que se vaya a estar preparando. El productor general responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre, es el licenciado Félix Celorriaga, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán, estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.